Torpedos Y que mejor que hacer un par de batallas reales Tanto de hombres como de mujeres Los cuales se quedaron fuera de nuestro modo universo Y responder algunas preguntas De hecho hay muchas preguntas Las cuales nos hicieron Pero bueno vamos a aprovechar aquí la oportunidad Para responderlas a todas Y tener aquí una batalla real De la cual pues no esperemos mucho Son básicamente todas las mujeres Que se quedaron fuera de la cartelera de Wrestlemania Que son los próximos episodios Y bueno aquí tenemos a Sasha Banks Y con el añadido de que la que gane Pues en algún futuro Si en caso de que hubiera otra temporada Pues le damos una oportunidad Pero bueno es una forma de darle exposición A aquellas mujeres que se quedaron fuera de Wrestlemania Y bueno era necesario rellenar Para completar las 10 mujeres Y tenemos aquí a Melina La cual no recuerdo si apareció en nuestro modo universo Creo que simplemente en Royal Rumble Pero bueno aquí tiene una oportunidad Y ahí suena la campana Y bueno vamos a aprovechar para leer la primera pregunta Las cuales las tengo todas revueltas Aquí en un botecito Para que bueno sea al azar la siguiente pregunta Y bueno vemos que va a entrar otra mujer Y bueno mientras el tiempo llega a cero Y tenemos aquí a Mickey James Tenemos la pregunta de Aquiles Guerra Montoya A quien pregunta Panda ¿Por qué amas al líder H Drew McIntyre? Así que pandita ven para acá ¿Qué? ¿Cómo que al líder H? A ese no lo ama ni su mamá Yo solo amo al nalgonzote de Drew McIntyre ¿Y cómo no amarlo? Si se carga Tremendo Pandita ya me puse incómodo Así que básicamente lo que amas de Drew McIntyre Son sus pompotas Bueno vemos aquí a Maris ingresando ¿Cómo no puedes amarlo? Si está bien algonzote Ok Ok Gracias panda Aquiles No le vuelvas a preguntar algo así Y bueno El tiempo regresa Y tenemos a la siguiente luchadora Que es Natalia La ex campeona de Rogue Dos veces Fue de hecho la primera campeona Bueno y aprovechamos para leer otra pregunta Mientras vemos que el tiempo continúa Y esta pregunta viene por parte de Almas Genérico 404 Gutiérrez Mientras que entra Beth Phoenix Y bueno Él junto con Aquiles Guerra Montoya Nos preguntan Panda ¿Por qué odias a Tortas? Así que pues pandita Parece que te están entrevistando a ti ¿Cómo no odiarlo? Ah mira Sacaron a la mesa esa Adiós a las de SmackDown Sangre sucia Bueno pues F por Sasha Banks Es que Tortas está bien repanzón Le enseña a la generación Que hay que comer grasita Eso no está bien Hay que tener una vida fitness Bueno yo no sé Si comer mucho bambú Sea fitness Y yo no sé ¿Por qué no te callas? Maldito tonto Si tiene más preguntas Que sean para mí Para Tortas Porque el panda Se pone bien agresivo ¡Claro que no! ¡Corre perra! ¡Corre! Mientras vemos Que la siguiente En ingresar Es Eve Torres Una de Rogue La cual hay que decirlo No ha tenido Un gran empuje En esta temporada Pero bueno Al menos está aquí Y bueno La siguiente es de Almas Genérico 404 Gutiérrez Quien pregunta Para mí ¿A quién prefieres Que gane entre Tortas Y el pandita? Bueno Sinceramente Es que el panda Me da miedo La verdad Las cosas como son Y vemos que entra Kelly Kelly Pero bueno Si yo puedo elegir Vemos que sacan a Natalia Yo preferiría Si que ganar el pandita Simplemente porque La realidad es que Al panda Ha estado más desgraciado Que Kevin Owens Durante toda la serie O sea Si ganó el torneo Rey del ring La marca de Rogue Pero luego perdieron En Survivor Series Luego perdieron Los dos Royal Rumbles El Money in the Bank Los campeones en parejas La verdad es que SmackDown Les han dado Una paliza terrible Entonces mínimo Yo creo que Para que emparejar Un poco las cargas Estaría bien que ganara El pandita Pero si le gana Tortas Yo estaré feliz ¿Qué dijiste? Que tú puedes panda Y bueno Vemos que entra aquí Charlotte Flair Y bueno Para afuera Yves Torres La verdad es que Sasha y Charles No tuvieron un gran empuje En nuestra serie Apenas estuvieron Estuvieron un par de pagos Por eventos Pero bueno John Phillip Espero que se pronuncie así Nos pregunta para mí ¿Quién te inspiró A hacer esto? Bueno La verdad es que Yo soy un gran consumidor De modos universos La verdad es que Me gusta mucho verlos Y bueno Vemos que entra Alicia Fox En la posición número 10 Veamos si al menos Gana esto Yo he visto Modos universos De Adrix Y por supuesto Los de Rolso Que hacía Del modo gerente general Y bueno Para afuera Kelly Kelly Bueno Las tres Tienen su momento Semi Wrestlemania Entonces Ellos me motivaron A querer jugar Yo creo que Esa era la principal Y bueno Conseguí este mod Hecho por Lucha Games El cual Dejo su enlace Del canal En la descripción Donde siempre Está actualizando Y sube Nuevas arenas Nuevos luchadores Es una locura Y bueno Cuando lo jugué Realmente es que Disfruté mucho Este mod Teniendo a los luchadores Actuales Contra luchadores clásicos Como Shawn Michaels Pero la realidad Es que pues Me aburrí Estaba jugando Y me aburrí Y no tenía nada que hacer Así que Qué mejor que hacer Una serie como esta Ya había hecho una En el pasado De mi WWE La cual pues No le fue tan bien En cuanto a visitas Pero me divertí mucho Así que tomé este mod Hice mi especie De modo universo Y bueno La verdad es que Yo creo que ha sido Parte de inspiración Por ganas de querer Jugar por otros Pero también Pues ha sido Idea mía Yo me siento innovador Por la forma en la que Se desarrolló este modo universo Y bueno Vemos a Maris ¿Quién quiere sacar A Charlotte Flair? Uy 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 En fin Sí La señorita Kwasan de Rho Ganó Aunque no signifique nada Esta batalla real Y bueno Gana la batalla real Y está bien Porque en los últimos episodios De Rho Había estado teniendo un empuje Luchando con unas Ganándole a otras Así que está bien Felicidades a la señorita Kwasan Uy uy Y bueno Nada más hemos respondido Cuatro preguntas Así que Me voy a apurar Me voy a apurar Ahora sí viene Lo chido Y bueno Es el turno De la segunda batalla real Ahora masculina Con el resto de luchadores Que se quedaron Fuera de nuestro Wrestlemania Y aquí tenemos Aparte de New Day Big E Ex campeón en parejas Y ex campeón 24-7 En nuestro modo universo Y bueno Aprovecho para Responder una pregunta De Mr. Killer Quien dice ¿Cuál es tu luchador favorito De WWE Y de AEW Vemos Ojito Que su rival Es Kofi Kingston Esto es totalmente aleatorio Yo no he programado Nada de esto Pero bueno Se van a enfrentar Los amigos Del New Day Otro ex campeón En parejas Y ex campeón 24-7 Y bueno Mi luchador favorito De WWE Yo creo que han habido Muchos Jeff Hardy En su época potente En 2008-2009 Pero mi favorito Siempre será Triple H El clásico El juego Y bueno El siguiente a ingresar Es el Nalgota De Jack Swagger Y bueno Mi favorito de AEW Sería Chris Jericho Yo creo Claro Es más WWE Pero la verdad Es que con su creatividad Sus personajes El humor Que le mete Y la seriedad Al mismo tiempo Creo que Ha impulsado demasiado A esta nueva compañía Entonces sí Tiene que ser mi favorito Yo creo que Sin Jericho No sería posible De la forma En la que lo conocemos Y bueno Vemos aquí Al ruso comunista Vladimir Kozlo Va a echarle una manita Al Nalgota De Jack Swagger Bueno Tenemos a dos equipos Casi casi Uno de SmackDown Uno de Raw Pero bueno Van a sacar a Kofi Kingston Y bueno La siguiente pregunta Es de Zombie Gaming Quien pregunta ¿Cómo se te ocurrió La idea de ser YouTuber? Bueno Yo la verdad Es que he tenido Muchos canales Pero no de ser Multicuentas Bueno Sí Pero he intentado Muchas cosas En algún momento Intenté hacer los vlogs En algún momento Intenté hablar sobre películas Más sobre WWE Videojuegos Y demás Y vamos a ser sinceros He fracasado Rotundamente Pero no sé Siempre he tenido Esta espinita De querer compartir Lo que yo hago Y divertirme en el momento Y bueno Este canal de Torpedos Hasta el momento Está siendo el más exitoso Que he tenido Entonces estoy muy agradecido Contigo que lo estás viendo Y con toda la gente Que ha apoyado el canal La verdad es que estoy Muy feliz Vemos que entra el campeón En parejas de Raw Ted Divía así Y bueno La siguiente pregunta Es de Johan Arcila Muñoz Quien nos inspiró A hacer básicamente Estas batallas reales Y vemos como Biggie saca A Kozlov Quien nos pregunta ¿Después de Wrestlemania Vas a seguir luchando? Bueno Yo no lucho Pero imagino Que se lo puedes preguntar Al pandita O a Tortas Porque ellos son los que Van a pelear En ese combate De Wrestlemania Así que algo que decir Pandita Que voy a derrotar Al panzotas Y luego de eso ¿Qué me importa? Y vemos que Biggie saca a Kozlov Y viene el nuevo Campeón 24-7 Santino Marella Ay panda No seas tan agresivo Carnal Ah hola Tortas Bueno Es tu turro ¿Tú vas a seguir luchando Después de que se acabe El modo universo? Voy a luchar con tu jefa En la cama Jeje ¿Qué? 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 Y bueno Mientras va a entrar Otro luchador Vamos a aprovechar Para responder La siguiente pregunta De Zombie Gaming Quien dice ¿Qué contenido tenías En mente antes? Y bueno Vemos que viene Rob Van Damme Quien no ha sido Nada aprovechado En nuestro modo universo Y vemos que Para afuera Biggie Bueno En este canal En exclusiva Pues algo que he intentado Muchas veces Ha sido hablar De los resultados Los resúmenes Y demás Dar un toque de humor Diferente Pero honestamente Pues no Creo que no encontré Esa fórmula Que me encantara Y que fuera divertido Porque al final Mis resúmenes Terminaban siendo Exactamente igual Que el resto Y para hacer eso Sinceramente Preferí no hacerlo Incluso había momentos Donde simplemente Hacía resúmenes De los shows semanales Para promocionar La serie que hacía De mi WWE La cual sí que me divertí Y me gustaba hacer Y yo creo que Hacer videos así Con más tontería Y demás Eso me gusta Pero bueno Vemos que viene aquí El desgraciado De Kevin Owens El perdedor máximo Quien bueno Quiere ganar algo Y qué mejor Que una batalla real Previa a Wrestlemania La siguiente pregunta Es de Almas Genérico 404 Gutiérrez Qué nombre tan largo Lo tienes bien largo Jeje Y no el nombre Guapetón Bueno de hecho Va para ti Tortas Dice ¿Por qué odias al pandita? Mientras vemos Que entra Xaver Woods En la posición número 9 Yo no odio al pandita Está re chonchete Ha de saber apoyo Para afuera El campeón 24-7 Santino Marella El panda es muy agresivo Me insulta Me trata mal Pero pues la neta Yo te quiero carnal De seguro tienes miedo De la paliza Que te voy a dar En Wrestlemania Pero no te vas a salvar El siguiente en ingresar Es Mr. Killer Que también pues había que rellenar Un par de huecos Para que completaran Las 20 super estrellas Que habían fracasado En nuestro modo universo Mr. Killer Uno de los suscriptores Más activos En este canal Y bueno Para afuera Teddy Biasi Y bueno Luego de su video Que fue exitoso De la gran pelea Mega épica Entre él y Aquiles Yo creo que pues Estar aquí No está nada mal ¿No? Y bueno John Phillip Espero que se pronuncie Si nos pregunta ¿Cuál sería El mejor regreso? ¿De Dean Ambrose? ¿De Undertaker? ¿O de John Cena? Yo soy un gran fan De Dean Ambrose Del clásico del 2016 2015 2014 Undertaker Es un mitiquísimo Pero claro Ahorita regresar Dean Ambrose No sería el gran hit Regresar el Undertaker Puff No podría dar grandes luchas Entonces John Cena Si que sería el mejor regreso Hoy por hoy Puede atraer más público Dar un gran combate Vender más las arenas Todo ese tipo de cosas Entonces yo creo que Tanto para WWE Como para los fanáticos John Cena Sería lo ideal Y bueno Vemos que viene El gigante El representante El representante De esa pareja LGTBHS Para afuera El desgraciado Kevin Owens Y bueno Otra pregunta También de John Phillip Quien dice ¿Qué planes Oh y casi Que sacan a Mr. Killer? Dice ¿Quién piensas Que le quitará El campeonato De la WWE A Bobby Lashley? Mientras vemos Que llega El enmascarado De plátano Rey misterio Y bueno Buenas pinzas Por parte de Mr. Killer Yo creo que Si no le dan Un reinao más variado A Bobby Lashley Al final de cuentas Terminará Perdiéndolo Contra Drew McIntyre Otra vez Pero no sé Enfrentarlo No sea un Randy Orton Y que le quite el título Sería posible Simplemente para inflar A Randy Orton Mientras vemos Que entra La leyenda Jake Roberts Aunque claro Si llegara Brock Lesnar Y se enfrentaran En SummerSlam En WrestleMania Y él le quita el título Yo creo que sería Lo mejor No para que sea campeón Luego Brock Lesnar Pero ese combate Yo creo que sería Epiquísimo Y bueno Adiós Mr. Killer Ya te sacaron Están jodiendo Mi carrera La siguiente pregunta Es de Almas Genérico 404 Gutiérrez Quien bueno Se desató Aquí nos preguntó De todo Hasta la respuesta Del examen Esta pregunta es para todos Entre el nuevo día Y yo ¿A quién prefieren Como campeón 24-7? Yo prefiero Al mastodonte Que sea campeón 24-7 Y campeón de mis besos Y de mi cama El campeón es El campeón es el Santino Marinela El de SmackDowns Y bueno Vemos que viene El señor Mac Man Y bueno chicos Ustedes no entendieron La pregunta Pero bueno Yo personalmente Si que prefería Entre tu genérico Y el New Day A Es que el New Day Son muy divertidos En sus segmentos A mi me matan De risa Pero como campeones No defiende nada Pero lo siento A mi me matan De risa Yo me quedo con el New Day Pero a ti Te quiero mucho Y tú lo sabes Guapetón A ver cojan ¿Qué? 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 Johan Arcila Muñoz Nos pregunta Para mi Que pasará Después de que acabe La serie Así que empiezan A poner F en el chat Y para afuera Jake Roberts Bueno La verdad es que Tengo planeado No sé retomar Alguna serie Del modo gerente general Aunque dure poquito Un mesecito Hacer otras cositas Algunos videos Que funcionen Pero No veo ningún problema En que luego Traigamos una segunda temporada Con más videos Incluso me han dado Algunas ideas Ustedes De que De que haya Una marca exclusiva Para suscriptores O con Jovers Una cosa así Yo creo que Habría un buen futuro Pero bueno Y eso ya habría que verlo En un mes O en dos meses La verdad es que Prefiero ahorita Terminar la serie Bien Y dejarla así Porque con el trabajo Que he estado teniendo Personalmente Y demás Pues Pues no le puedo dedicar Tanto tiempo Como me gustaría Como para hacer videos Diarios Básicamente Y yo creo que Es mejor terminar la serie Por ahorita Que termine bien Y si la retomamos En un futuro Bueno Que la disfrutemos Y le tengamos Todos ganas Antes de que nos aburramos A más no poder Pero bueno Si tienes alguna sugerencia Para que hagamos más cosas En este canal No sé Si quieres Que juguemos algún juego En especial Hagamos una serie Con alguna idea Tú ponle en los comentarios Que yo la voy a leer Y te voy a robar Y te voy a robar esa idea Puta Que ofertón Y bueno Pregunta aquí Lesguerra Montoya Quien está en el cuadrilátero Ahí con el atuendo De Matt Riddle Nos pregunta para el panda ¿Cuál será tu próxima carrera? Mientras Veamos que entra La leyenda No me interrumpas Me preguntó a mí A nadie le importa Lo que tengas Quede Un viejo sabroso Pues la carrera Será Hacia el altar Con mi mastodonte Sabroso Cuando quiera Que yo sea su panda Ay Ya me vi Ya les dije El panda no les va a responder bien La siguiente pregunta Es de Ricardo Álvarez Mientras vemos Que sacan a Xavier Woods Y nos pregunta ¿Puedes hacer una marca Para suscriptores? Que es justamente Lo que habíamos comentado antes Yo creo que Si en algún futuro Retomamos la serie No sé Ya sea en un mes Dos meses Incluso seis meses Si la cosa va mal Pues sí Aunque claro Si ustedes me empiezan A depositar dinero Y empiezo a hacerme millonario Con esto No había problema Yo hago videos diarios Sin problema Que divertido Es ese hijo de perra La siguiente pregunta Dice Ay A ver Pásame tu pay Para depositarte Bueno Pues ahí te va Es el 004 La siguiente pregunta Es de Fernando Loco O Lolo O Lobo La verdad es que No lo escribí bien Pero es de Fer Nuestro carnal Quien dice Vamos Thor Métale un squash Al panda Ay mamá Me lo va a dejar bien sucio No me metas nada Méndigo gordinflón Cochino Lo único que le voy a meter Eres un bocado Ya se me antojó esa patita Está re choncheta Jeje Y bueno Vemos que llega La morsa La papada malévola Paul Heyman Habría que rellenar Había que rellenar Y bueno Para afuera Ali Bueno Estaba junto al beat show Que loco Y bueno Christian Gaming Nos pregunta Que WWE es ese Y bueno Como lo comentamos al principio Este es un mod Hecho por Lucha Games El cual tomó El SmackDown vs Raw 2011 Lo modificó Lo actualizó Con luchadores Modernos Y dejó a luchadores clásicos Es una locura Pero constantemente Está subiendo nuevas arenas Nuevos luchadores La verdad es que Te dejo su canal Hasta el fondo En la descripción Si vas a descargar Tu mod Yo creo que Lucha Games Sería el indicado Tiene los nuevos campeonatos Los nuevos luchadores Y demás Y vemos que entra Cody Rose El otro campeón En parejas Y Aquiles Tú sacasle al beat show Mister Killer Nos pregunta Me pregunta a mí ¿Cuál es tu luchadora Favorita de E.I.W. Y de WWE De E.I.W. diría Hikaru Chida Me gusta como luchaba Y demás Pero la verdad es que Desde que se volvió campeona Sus luchas se me hicieron Muy aburridas Muy lentas No sé Como que era muy obvio Que iba a ganar Cuando No sé Sus defensas No me encantan Bueno para afuera La papada malévola Y vemos que viene Christian Vámonos Samuel Ponte feliz Si Y de WWE Pues yo creo que La más interesante Fue Michelle McCool Del año 2009 2010 O sería Bayley Del año pasado 2020 La cual Bueno sí Yo creo que Bayley sería Más que nada Porque ella solita Estuvo cargando Los shows De Smackdown De Raw De NXT Cuando iba Hacia sus promos En su momento Yo siento que No la apreciamos Como la campeona Divertida Ruda Que era Pero Visto para atrás Yo creo que Fue una gran campeona Y bueno Quedan cuatro ¿Quién se llevará Esta batalla real? Bueno el jefe Miss McMahon Se quiere hacer Un autopush Y bueno La siguiente pregunta Es de Mr. Killer Quien nos dice Para Tortas ¿De qué luchador Estás enamorado tú Tortas? ¿Pero por qué Tiene que ser un luchador? ¿Por qué no puede ser Una woman? Recuerda que Kiko Envidiaba al chavo Y este no tenía nada Y bueno Aquí le sacó también A Christian Oye Sería una sorpresa Yo estoy enamorado De tu papá La siguiente pregunta Es de John Phillip Quien nos dice ¿Quién piensas Que le quitará El título universal A Roman Reigns? Y bueno Sinceramente Con estos rumores De que se va a enfrentar A John Cena En Summerslam No creo que John Cena Se lo quite No debería Con esos rumores De que se va a enfrentar A la Roca En Wrestlemania Tampoco creo que La Roca debería vencerlo Más que nada Porque cortar el empuje De Roman Reigns Ahorita sería una locura Y quitarle el título Para dárselo a la Roca En Wrestlemania También sería otra locura Así que al final Si se lo quitaron No sé Edge Se lo quitaron un Seth Rollins Un Cesaro Una superestad diferente Podría estar bastante bien Aunque un mega push Oye Vemos esa enorme patada Para alguien justamente Como Matt Riddle Yo creo que estaría Bastante interesante Pero bueno Para eso yo creo que Falta mucho Para que alguien le quite El título Al jefe tribal Aquiles Guerra Montoya Vino de colado De esta batalla real Nunca participó En nuestro modo universo Y ha eliminado Al Big Show A Christian Y ahora quiere sacar Al viejo sabroso Y lo hace Para afuera Y se va a enfrentar Al otro viejo sabroso Al jefe Oye Aquiles quiere Quiere un contrato Con WWE Pero no sé Si lo gane Mientras está aquí Pero bueno John Phillip pregunta Para el panda ¿Por qué te enamoraste De Drew McIntyre? Porque tiene un chorizo enorme ¿Qué? ¿Qué? Que tiene un chorizo enorme Vemos al señor ¿Qué? Quien llevó para atrás Aquiles Yo no controlo a nadie Y bueno Esta batalla real Era para darle una oportunidad A los luchadores De nuestro modo universo Y al final acabaron Estos dos Que la verdad Nunca participaron en él Pero bueno La siguiente pregunta Es de PUREBC Quien bueno Por cierto Te dejo su canal En los comentarios Y en la descripción Me gustaría que le dieras un apoyo Aunque sea viendo sus videos Porque él ha sido de los primeros En apoyar el modo universo Y una vez yo vi un comentario Que me dejó Donde pedía Que si podía ayudarlo A ganar más suscriptores O bueno A ser más reconocido Así que al menos Dale una oportunidad Mira sus videos Y si te gustan Te suscribes Y si no Pues no Pero estaría bueno Echarle buena vibra Darle algún consejo De oye Deberías hacer esto Para mejorar tus videos Hablar más fuerte No sé Mostrar tu cara Algo Algo Estaría bueno Hay que apoyarnos entre todos Porque el chiste Aquí estamos para divertirnos Y para ganar dinero Pero más que nada Para divertirnos Ah sí Se me olvidaba tu pregunta ¿Por qué no haces una serie Como la del panda Pero con tortas? Yo no sé ¿Ustedes creen Que estaría divertido Ver una carrera De solo tortas? No sé No sé La verdad No lo sé Yo sí me animo No le tengo miedo a nada Soy un hombresote sabroso Pues yo me animo Yo le entro a todo Hasta tu jefecita Jeje Es más Hasta tu abuela Todavía aguanta ¿What? Y vemos que el señor McMahon quiere sacar a Quiles ¡Ojito! ¡Oh! Un enorme Pedigree Para Quiles Guerra Montoya Lazo Y para afuera Gana el señor McMahon El jefecito ¡Qué guapo es patrón! Solo le haces la barba A nuestro jefe sexy Que tenemos A ese fuerte hombre Cemental Viva el patrón ¿Usted se la rifa? Oiga ya me toca el pago Jeje Bueno el jefe Se dio un autopush Tremendo para estar En la batalla real Y ganar Bueno viva usted ¿No? Y la última pregunta Justo a tiempo Es de Gamer Finn Quien nos pregunta Tanto para mí Como para tortas ¿A quién preferimos? ¿Al Undertaker O The Finn? Por los dos Están en Raúl Yo prefiero No sé A un Pitón Ese fue como Un pitón Pero recargadísimo Jeje Bueno yo creo Que el Undertaker Es más clásico Creo que con el tiempo De Finn Se volverá también Alguien sumamente Memorable Pero Undertaker Es en mi opinión Hasta el momento Incomparable Y bueno Justo a tiempo Llegamos al final Ya respondimos Todas las preguntas Que nos hicieron Y bueno Si hay más preguntas Pues las añadimos luego Jeje Y Santip79 Preguntó ¿Cuál es tu youtuber Favorito de la comunidad De wrestling? Diría que Rolso Me gustan sus gameplays Y me gustan sus análisis De los shows semanales Eso me ahorra Muchas horas De malos shows semanales Igual es el tuyo Perro Igual si tienes más preguntas Déjales en los comentarios Y por qué no Luego posteriormente Podemos hacer otro video Respondiendo más preguntas Hablando de otras cosas Pero esto era Principalmente para darle Oportunidad a luchadores Que habían estado En el modo universo Y que no iban a estar En Wrestlemania Por mi mal buqueo Muchas gracias Por haber visto este video Y no te pierdas Wrestlemania Que ya está A la vuelta de la esquina Ay mamá por Dios Hasta luego Y gracias por estar aquí What are you waiting for What are you waiting for It's not time to leave and see What are you waiting for